En la década de los 90 se implementa la segunda generación de satélites en órbita, Solidaridad 1 en 1993 y Solidaridad 2 un año después en el 94, ambos con una vida útil estimada en 15 años. Entre muchas otras funciones, los satélites permiten la transmisión y distribución de la información. Gracias a ellos podemos recibir señales de televisión, radio, teléfono en sus diferentes modalidades. Los satélites posibilitan además la observación meteorológica de tierra y la navegación. Una vez que los satélites morelos alcanzaban el fin de su vida útil, se tomó la decisión de considerar un nuevo sistema de satélites. Estos esfuerzos iban apuntalados también con la creación del Instituto Mexicano de Comunicaciones en 1987, que coordinó el diseño y puesta en operación de la segunda generación de satélites de comunicaciones, el Sistema Solidaridad. Los nuevos satélites Solidaridad permitieron satisfacer no solo las capacidades de comunicaciones para enlaces satelitales fijos, sino también para enlaces móviles en naves y vehículos terrestres. Al finalizar su vida útil el Sistema Solidaridad, el gobierno mexicano tomó la importante decisión de lanzar un nuevo sistema satelital, para poder seguir ofreciendo los servicios de comunicaciones móviles satelitales y que sin duda son un activo para funciones de seguridad y atención de emergencias. Gracias. Gracias.